Hola, ¿alguna vez te ha pasado que empiezas algo y no lo terminas? ¿O tienes algo que quieres llevar a cabo y te da miedo hacerlo solo? Si te ha pasado, tenemos algo para ti. Quiero presentarte nuestro programa de apoyo continuo llamado Enlace Ejecutivo, especialmente diseñado para todos los exalumnos de Ranching for Profit. En el Enlace Ejecutivo, ponemos a los representantes de distintos negocios en juntas de consejo compuestas por 5 o 6 negocios diferentes. Usualmente, asisten dos personas por negocio. Las juntas de consejo se reúnen tres veces al año o una reunión cada cuatro meses. Dos de ellas en otoño e invierno en la sede oficial de ese año con todos los miembros del Enlace Ejecutivo y en la de verano, únicamente el equipo en el rancho de uno de los miembros. Tiene una duración de dos días y medio, en equipo, con un facilitador experto que les proporcionará herramientas para la toma de decisiones. A través de un proceso estructurado, se analiza en profundidad el negocio de cada uno y se brindan consejos estratégicos. Lo más importante es que entre el equipo se rinden cuentas y se responsabilizan por los resultados que ellos se comprometieron a producir. Para los nuevos miembros, ofrecemos un asesoramiento de 12 reuniones con un facilitador antes de tu primera reunión, con la que será tu próxima junta directiva, con el fin de prepararte y garantizar la efectividad de las sesiones, entre ellas el llenado de los siete pasos del plan económico. Las reuniones de la junta directiva son esenciales para el crecimiento de tu negocio. Los miembros del equipo trabajan juntos discutiendo desafíos, áreas de oportunidad y estableciendo planes de acción. La primera reunión inicia con la capacitación dinámica e interactiva por un ponente o educador externo enfocado en desarrollo profesional para profundizar importantes principios empresariales y brindarles nuevas perspectivas, como por ejemplo, cómo reducir la rotación de personal, comunicación efectiva con los colaboradores, cómo crear un equipo proactivo, entre otros. A partir de ahí, inician sus juntas privadas por equipo por el resto de los dos días. La siguiente reunión comienza con informes sobre el progreso realizado y si las tareas no se completan, el equipo busca las barreras que impiden el avance y encuentran formas de cómo sí superarlas. El enlace ejecutivo proporciona un entorno seguro para aquellos que desean pensar fuera de lo convencional y recibir retroalimentación constructiva. Si estás buscando un lugar que te dé por tu lado sin cuestionarte, este no lo es. El objetivo de tus compañeros de junta no es derribar tus sueños, sino ponerlos a prueba, fortalecerlos y asegurarte de que llegues a donde quieres ir. El costo del programa enlace ejecutivo es de $60,000 pesos por año por negocio. Incluye el paquete de comidas para dos personas de tu negocio en las dos reuniones anuales y las asesorías. Personas adicionales pueden asistir por una tarifa de $3,000 pesos por paquete de comida por reunión. Contamos con planes de pagos de uno a seis parcialidades. El enlace ejecutivo no es para cualquiera. Requiere de un gran compromiso y responsabilidad porque no solo estás prometiendo estar ahí por ti, sino que también estás comprometido a estar para todos tus compañeros de equipo.